6 pistolas por menos de 350 dólares, confiables, buenas, bonitas y baratas Angelito, tú me estás tomando el pelo, eso no existe Sí, sí existe y te las voy a mostrar ahora Estas pistolas están ordenadas de la que menos recomiendo a la que más recomiendo No significa que sean malas o sean buenas, están en un orden específico y les voy a ir explicando por qué Todas estas pistolas las pude encontrar en Palmetto State Armory, excepto una que la encontré en Gravagon Vamos a verla Número 1, Walter P22Q Oye, empezamos con una marca fuerte Bueno, esta la pongo en el sexto lugar, perdón, porque es calibre 22 Es una pistola que recomiendo si la quieres llevar al campo de tiro, practicar con ella Porque el calibre 22LR es muy divertido para el campo de tiro, es barato Puedes entrenar a los niños con él, puedes entrenar a la esposa con él O incluso tú, si nunca has disparado y quieres empezar con algo light, el calibre 22 es para eso Por eso es que esta pistola está en el sexto lugar, pero la puedes encontrar por mira, 319 En el quinto lugar, la Dagger de Palmetto State Armory Es una buena pistola, está en este lugar porque acaba de salir, tiene mucho que probar Pero lo que se ha visto hasta ahora, los reviews, las personas que la han comentado Hablan muy bien de esta pistola, la puedes encontrar por 2.99 Esta pistola ya es calibre 9 milímetros Número 4, la Versa de Argentina BP9 con Seal Carry 9 milímetros por 2.88 Una buena pistola, un buen gatillo, cómoda para portar porque es una pistola compacta Eso sí, como que es single stack, solo tiene 8 balas por cargador Pero es una muy buena pistola Y por este precio, ni hablar En el tercer lugar te traigo 3 pistolas de la misma marca Ruger Max 9 milímetros Esta está en especial en 2.69, tiene un cargador de 10 balas y uno de 12 balas Muy buena pistola, Ruger, muy buen gatillo O sea, es una pistola totalmente recomendable para portar De la misma marca también está esta, la Ruger EC9, 9 milímetros también Más pequeña, con menos capacidad, pero confiable y recomendable también Y por último, la más pequeña de todos, que serviría para una pistolita de bolsillo 3.80 ACP, 7 balitas, 6 balitas creo, muy pequeña, pero 100% recomendable En segundo lugar, se me está acabando el tiempo señores CZ P10M por 300 dólares en grabagón De CZ no hay mucho más que decir señores Una pistolita bien pequeña, bien fácil de portar Que tiene 7 balas por cargador En el número 1, solo por delante de la CZ Porque esta trae 12 balas por cargador La Canic TP9 Elite SC La he visto en 3.30, 3.50 Excelente pistola La 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 Gracias por ver el video.